Sus manos temblaban Iba perdiendo el control mientras yo la miraba Su cuerpo quemaba Era incesante, era un fuego interior Hice su amor Todo su amor Sus ojos me hablaban y me provocaban Sentir su respiración Mi mente moraba y me despertaba El alma me reducó De pronto su pelo Rosó con mis dedos Su pecho me recibió Y abrazados en el silencio Se entregó Lluvía El agua se convertía en vapor Mientras yo la tocaba La ropa Sobraba El incesante, era un fuego interior Tuve su amor Todo su amor Sus ojos me hablaban y me provocaban Sentir su respiración Mi mente moraba Mi mente moraba y me despertaba Mi mente moraba y me despertaba El alma del seductor Yo la miraba Yo la miraba Sus manos temblaban y me despertaba Yo la miraba, sus manos temblaban y me iba perdiendo el control Ella me despertaba, el alma del seductor Sus ojos me hablaban y me provocaba sentir su respiración Ella me despertaba, el alma del seductor De pronto su pelo rosó con mis dedos Su pecho me recibió Ella me despertaba, el alma del seductor Llovía El agua Nada más nos tocaba La ropa sobraba Era un fuego interior Ella me despertaba, el alma del seductor La fiera cabe en mí Hizo su amor Todo a su amor La ropa sobra La ropa sobra La ropa sobra Ella me despertaba, el alma del seductor Su cuerpo me incitaba, mi mente volaba, impaciente de amor Ella despertaba en mí, el alma del seductor Acechándola Acechándola por lo que era, como un ladrón Ella despertaba en mí, el alma del seductor Ella despertaba en mí, el alma del seductor De verdad el deseo Regula en mi mente Y me envuelve la emoción El alma del seductor Ella despertaba en mí, el alma del seductor El alma del seductor Cuando yo la vi, me enamoré Siempre meció mi corazón Ella despertaba en mí, el alma del seductor El deseo de poseer El alma del seductor El alma del seductor El alma del seductor El alma del seductor